Cualquiera de nuestras capacidades o logros son dones, son regalos de Dios. Muchas veces decimos, no, yo logré esto, compré mi casa, compré mi auto, logré este puesto laboral, logré este título universitario, este magíster, este doctorado, por mi fuerza, nadie me ayudó, yo me rompí el alma estudiando, trabajando para conseguir lo que tengo. Pero no somos capaces de reconocer que detrás de tu magíster, el que te dio la inteligencia y la fuerza, está Dios. Detrás de todo tu esfuerzo arduo para trabajar y el que te dio salud todos los días para trabajar, está Dios. Inclusive detrás de todas las cosas que lograste en esta vida, en cada detalle, está Dios. Si no fuese por Él, ninguna de esas cosas podríamos tener. Gracias. Gracias. Gracias.